Como os había comentado al final del vídeo anterior, en este vídeo vamos a ver otro de mis bots, el cual, a diferencia del anterior que os mostré, en este sí que podréis interactuar. Y veréis que podréis hacer cosas muy chulas. Y es que para muchas de las cosas que ofrece, veréis que hace uso de inteligencia artificial. Eso que está tan de moda últimamente. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Para acceder al bot, como siempre, lo único que tenéis que hacer es buscarlo por su nombre. El bot se llama Friki Fotofix. Y aquí lo tenemos, entramos en él. Y como siempre, lo primero que se muestra es una breve descripción de lo que puede hacer. Pero eso ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha, así que lo iniciamos. Clic en iniciar. Y a continuación, se nos muestra más pormenorizadamente qué es lo que hace este bot. Nos indica que dependiendo del archivo que le enviemos al bot, pues hace lo siguiente. Si le enviamos una foto, pues puede restaurar una foto, restaurar y colorear, colorear una foto que está en blanco y negro, restaurar el color, crear una animación de una persona que está hablando a partir de una foto totalmente estática, crear una serie de dibujos a partir de esa foto y eliminar el fondo automáticamente. Si le enviamos un vídeo, pues de momento lo único que ofrece es poder convertirlo en un GIF. Si le enviamos un audio, vamos a suponer que le enviamos una canción, pues nos va a permitir separar las voces de la música. Es decir, el bot nos va a devolver dos o más archivos. Dos en el caso de voces y música. Y varios archivos en el caso de que querramos separar las voces, la batería, el bajo y el resto. Y a mayores disponemos también de una serie de comandos que luego iremos viendo más en profundidad. Vamos a empezar enviándole una foto al bot, a ver qué es lo que pasa. Vamos a enviarle, por ejemplo, esta foto. Y como veis, nos aparecen una serie de botones para seleccionar la acción que queremos realizar sobre esa foto. Vamos a empezar por la primera, restaurar foto. Como veis, está procesando la foto, le llevará un ratín. Y al final nos mostrará dos archivos, el original que le hemos enviado a nosotros y la foto restaurada. Esta sería la foto original que hemos enviado a nosotros y esta la foto restaurada. Como veis, sobre todo en las caras, aunque no solo en las caras, sino en la textura de la foto en sí. Es decir, el grano prácticamente se ha ido de todo. Pero sobre todo en las caras, fijaos en que en la original apenas se distinguen los rasgos faciales. Y en la retocada se distinguen perfectísimamente. Vamos a enviar al bot de nuevo la misma foto. Y ahora vamos a seleccionar restaurar y colorear. Es decir, no solo que restaure la foto, como ha hecho en la opción anterior, sino que a mayores la coloree. Como veis, es una foto monocroma. En blanco y negro. Blanco y negro, sepia, llámale. ¡Me coloreo! Pues bien, como veis, ya ha procesado la foto. Estas son las de antes, original y restaurada. Y estas tres últimas son las de ahora. Como veis, además de la original y la restaurada, me ofrece una restaurada coloreada. Esta sería la original, esta la restaurada y esta la restaurada coloreada. Como veis, respecto a la original, hay un cambio brutal. Original, restaurada, coloreada. Y vamos a enviarle ahora otra foto. Como veis, en este caso es una foto que, la verdad es que tiene bastante nitidez. Es decir, los rostros se distinguen bastante bien. Entonces, por ejemplo, a esta lo que nos interesaría quizá es solo restaurar el color, que como veis, está del todo deteriorado. Entonces, lo que vamos a hacer es restaurar color. Y una vez más, podemos ver la original y la coloreada. Esta sería la original y esta la misma, pero con el color restaurado. Como podéis ver, hay un mundo entre una y otra. Bien, vamos a enviarle ahora esta foto. Esta foto que, por cierto, es de una ex que nunca tuve. Le damos a enviar y vamos a probar la opción de animar rostro. Una vez más, esperamos pacientemente. Y como veis, aquí tenemos el resultado. Y como lo que nos entrega el bot es un vídeo corto, Telegram ya hace una previsualización del mismo. En cualquier caso, vamos a verlo a pantalla completa. Como veis, no es un efecto muy realista, pero mola bastante. Teniendo en cuenta que partimos de una foto estática, pero lo siguiente mola mucho más. Vamos a enviar otra vez la foto de mi amiga Ángel Inés y vamos a seleccionar rostro parlante. Podemos escoger un tipo de voz. En este caso vamos a escoger femenina. Y ahora tenemos que introducir un texto. El texto que, supuestamente, la señorita es lo que va a decir. Entonces, por ejemplo, lo siguiente. Enviamos el texto. Nos tomamos un cafecillo. Y aquí tenemos el resultado. Vamos a oírlo a ver qué es lo que dice la chavalina. Hola, soy Ángel Inés y estoy re buena que te cagas. Y como veis, este mola bastante más. Con este se pueden hacer cosas bastante chulas. Vamos a seguir con mi amiga. Voy a volver a enviar la misma foto. Y ahora voy a seleccionar dibujo. ¿Otro café? Y como veis, nos ha devuelto unas cuantas fotos. Entre ellas, la original. ¿Por qué he hecho que siempre nos envíe la original? Pues para que nos sea más cómodo poder comprobar la diferencia entre la original y el resto. Que como no, es lo que vamos a hacer. Fijaos, esta sería la original. Y este, el efecto de dibujo a partir de esa foto original. Fijaos qué pasa. En esta, como veis, es un efecto así, un poco al estilo dibujo animal de píxel o no sé cómo definirlo. ¿Qué pasa? Pero qué poco fea eres, Dios mío. Y ahora para acabar ya con la parte de las fotografías, como no, vamos a volver a enviar la foto de mi amiguita del alma. Y vamos a seleccionar eliminar fondo. Como muchos ya sabréis, eliminar el fondo de una foto en Photoshop o cualquier programa de edición de fotos, en determinados casos puede llegar a ser una labor muy tediosa. Fijaos, esta sería la foto original y esta la foto original con el fondo eliminado. Todos estos cuadritos que veis aquí, esto realmente es transparente. Fijaos en lo bien que lo hace automáticamente. Fijaos, este pelito de aquí, estos pelillos de aquí, esto en Photoshop no se hace en dos minutos, muchachos. O quizás sí, pero hay que controlar bastante. Bien, vamos ahora a convertir un vídeo en un guía. A ver cómo lo hago. Vamos a enviarle este vídeo. El vídeo en concreto es este. Profesional. Muy profesional. Pues bien, vamos a seleccionar la única opción que se nos presenta, que es convertir en GIF. Una vez más nos muestra el original y el GIF nos lo envía en un archivo .zip. ¿Y por qué nos lo envía en un zip? Pues muy sencilla. Porque he comprobado que si lo envía en un archivo GIF, tal cual un GIF animado, es muy complicado para conseguir descargarlo después. Entonces así, al enviarlo en zip, lo descargamos como un archivo zip normal y después lo descomprimimos superpaz. Y en este caso el GIF resultante es este. Bien, aquí tengo que recalcar una cosa y es que si el vídeo original tiene canal alfa, es decir, transparencia, esto se respetará al crear el GIF, es decir, las zonas transparentes del vídeo serán zonas transparentes en el GIF resultante. Esto es básicamente lo que expliqué hacer en este vídeo que os dejo por aquí, solo que el bot lo hace automáticamente. Pero eso sí, tenemos que tener en cuenta un par de limitaciones de los bots de Telegram. Y es que actualmente los bots de Telegram no pueden descargar archivos de más de 20 megas y no pueden enviar archivos de más de 50 megas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo le envío un vídeo al bot de 30 megas, el bot no va a poder descargar ese vídeo para poder convertirlo en GIF. De hecho, ya nos indicará que no es posible por eso, porque el tamaño máximo de archivo es de 20 megas. Pero bueno, que lo sepáis. Bien, vamos a probar ahora un comando que seguramente será de los que más os guste. Y es el de separar pistas de una canción. Esto se hace con TheMux, una librería de Python, de la cual ya os hablé hace mucho tiempo en este vídeo de aquí. Solo que en este caso el bot lo hace todo automáticamente. Bien, vamos a probar esto enviándolo en una canción de Alan Walker, Faded. Faded, Faded, la cual es una canción bastante conocida que tiene letra, es decir, tiene voces y tiene su musiquita. Entonces vamos a separar. Vamos, no te quedas. He escogido esta canción porque me mola bastante y por lo menos la versión instrumental sé que está libre de derechos de autor. Esperemos que esta también, si no igual me peta el vídeo. Enviado. Y como veis me ofrece dos opciones, separar voces y música, es decir, obtener dos pistas, en una las voces y en otra la música, y separar voces, batería, bajo y otros. Es decir, cuatro pistas, en una las voces, en otra la batería, en otra el bajo, y en la otra el resto. Vamos a coger la primera que es la más típica. Esta función del bot ya os adelanto que sí que le lleva un buen rato, así que paciencia. Y en vez de café, una merienda. Aprovecho para recordaros que todo esto que os estoy mostrando es porque os estoy adelantando cosas que vamos a ver a lo largo del curso. Es decir, para el desarrollo de este bot hay cosas en el curso que ya hemos visto, como enviar cualquier tipo de texto de bot, gestionar los mensajes que recibe nuestro bot de Telegram, enviarnos otros mensajes, vídeos, etc. Pero hay muchas otras cosas que no hemos visto, como por ejemplo lo que hace esta función del bot. Esto de TheMux, por ejemplo, no lo hemos visto. Y si queréis, os adelanto que esto lo he logrado haciendo uso de Google Colab, por si queréis ir adelantando deberes. Podéis irle echando un vistazo a ver qué es eso de Google Colab. Y cómo puede ser posible que desde un programa en Python mío pueda estar haciendo uso de Google Colab. How is it possible? Pues eso lo veremos a lo largo del curso. Bien, pues parece que ya lo tenemos. Esta sería la canción original. No voy a poner más porque igual me salta el copyright. Vamos a reproducir las voces. Y ahora la música. En la misma parte en la que hemos escuchado ahora las voces. Como veis, lo más logrado son las voces. En la música, en determinadas canciones, sí que se escucha un pelín la voz muy, 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 muy suave. Pero vamos, en cualquier caso, como podréis comprobar, es una pesada. Y bien, visto todo esto, vamos a pasar ahora a los comandos. Como siempre, si nos vamos al botón de menú, podremos ver los comandos. El primero sería barra rostro. Si hacemos clic ahí, lo que estamos viendo, como bien nos dice el pie de foto, es un rostro ficticio generado por inteligencia artificial. Es decir, un rostro aleatorio generado desde cero por inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona no existe. Puede que se parezca a alguien, pero no existe. Si volvemos a ejecutar el comando, pues nuevamente nos genera un rostro totalmente aleatorio. De alguien que no existe. Otra vez, y así hasta que nos aburramos. Bien, el siguiente comando que vamos a probar es barra Dalí Mini. Dalí Mini es una inteligencia artificial que se hizo muy famosa hace un tiempo. La cual es una versión muy, 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 muy recortada de otra inteligencia artificial mucho más grande de OpenAI, que se llama Dalí 2. La cual hace auténticas virguerías. Pero como esta es de uso gratuito y en principio ilimitado, pues claro, se hizo muy popular. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Ejecutamos el comando y nos indica, escribe un texto que describa las imágenes que quieres generar. Por ejemplo, yo que sé, un gato verde con un sombrero rojo. Lo primero que se me ha ocurrido. Esperamos un ratillo. Y ya nos está enviando los resultados. Vamos a ver lo que nos ha enviado. Esta sería la primera imagen. Como veis, es básicamente lo que le hemos pedido. Un gato verde con un sombrero rojo. Se intuye que lleva un sombrero rojo. Aunque yo no le he dicho que le falte un ojo, pero bueno, eso es lo de menos. Aquí tenéis el siguiente, otro, 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 otro y el último. Ni qué decir, tiene que en este caso, al igual que en los rostros aleatorios, son imágenes generadas desde cero. También imágenes que no existían hasta este momento. Y que como veis, muchas de ellas, por no decir todas, son bastante amorfas. De ahí que muchos hayan usado esta inteligencia artificial para crear memes. De hecho, se conoce como el generador de memes. Historias. Lo buscáis en Google si queréis más información. Y el siguiente comando que vamos a ver es barra montaje. Y este comando, debo deciros, que es una idea que se me ocurrió hace un tiempo y, por casualidades de la vida, me topé con una librería de Python que me permitía hacerlo. Además, relativamente fácil. Vamos a ver de qué se trata. Nos indica que seleccionemos un canal de YouTube. Hay varios en la lista a continuación. Tenemos AuronPlay, BeFinisher, por supuesto el mío, eBay, The White Project, el Chocas. Aquí serían películas, no sería un canal de YouTube, serían películas en general. Nerd Gentile o seleccionar todos los canales. Es decir, seleccionar todo lo anterior. Por ejemplo, es lo que voy a hacer. Voy a seleccionar todos los canales. Y ahora nos indica que introduzcamos un texto. Un texto para el montaje. Vamos a introducir un texto a ver qué va a pasar. Yo que sé, ¿qué pongo aquí? Yo que sé, la primera burrada que se me ha ocurrido. Vamos a darle. Como veis, me indica que hay una palabra que no está disponible y es Sangre. Entonces, tengo que introducir otro texto o cambiar esa palabra. Voy a cambiar Sangre por Duelen. Bien, esta parece que sí que está, así que a esperar, a ver qué sale aquí. Bien, pues ya tenemos aquí el resultado. Vamos a ver de qué se trata. Me pique. Tanto el culo. ¿Qué? Cuando me rasco. Me duelen las orejas. Bien, pues como veis, lo que hace este comando es coger fragmentos de vídeos, ya sea de YouTube o de películas, como habéis visto. Con las palabras de la frase que nosotros le hemos indicado y lo monta todo en un único vídeo. Como os decía, esto lo he hecho yo desde cero y que yo sepa, no hay ningún otro sitio donde se puede hacer tal proeza. Lo cual me enorgullece bastante. Y como os decía antes, esto es algo que os mostraré también como lo he hecho en futuros vídeos. Pero ya está bien de chuparnos el ombligo. Vamos a ver el siguiente comando. Fake you. Fake you es un comando que he implementado hace muy, muy poco. De hecho, creo que la semana pasada. Y es de una inteligencia artificial que se está poniendo de moda bastante últimamente. Y vamos a ver de qué se trata. De hecho, es bastante similar a lo que acabamos de ver. Vamos a ejecutar el comando. ¡Hola! Justo que es. Como veis, se nos muestra aquí una lista enorme. Índices de voces disponibles. Este comando, mediante inteligencia artificial, utiliza una de las voces que seleccionemos. Fijaos, por ejemplo, alguna sí que conozca yo. Antonio Recio Matamoros, de la serie de la que se avecina. AuronPlay, como no, archiconocidísimo. Fijaos que tiene el número 15. De hecho, vamos a usar la de AuronPlay y así veis de qué se trata. Pues bien, si nos vamos al final del todo, después de la lista, nos muestra cómo se usa el comando. El comando se usa barra fake you. A continuación, indicamos un índice. En este caso, vamos a usar el 15, que es el de AuronPlay. Y un texto. Y más abajo, vemos un par de ejemplos. Pues bien, vamos a escribir barra fake you. El índice era 15. Y ahora, un texto, el que queramos. Por ejemplo, este texto. Fijaos, lo ejecuto. Y en un momentín, ya lo tengo. Vamos a escucharlo, a ver qué pasa aquí. Yo ya me he suscrito al canal de Friki Delto y tú, ¿a qué esperas? A ver otra vez. Yo ya me he suscrito al canal de Friki Delto y tú, ¿a qué esperas? Como veis, está súper logrado. De hecho, he probado ya muchas de estas voces y esta es de las más logradas. Hay otras que tienen mucho que pulir. Pero la verdad es que mola mucho, tío. Mola mucho. Pues bien, ya solo nos queda un último comando. Que realmente no hace ninguna proeza. Y os voy a explicar exactamente qué es lo que hace. Y como no, voy a usar a mi querida Angelines. De hecho, la voy a enviar dos veces al bot. Como veis, la he enviado dos veces. Entonces, tengo dos menús. Pues bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar un proceso que sea algo largo. Por ejemplo, el de animar rostro. Ya se está procesando. Y voy a usar el de animar rostro otra vez, por ejemplo. Podría haber usado cualquier otro, pero bueno, animar rostro. Fijaos en que me dice que tu foto se animará en breve. Y me indica que en cola hay uno. ¿Qué quiere decir esto? Que solo ejecuta una tarea a la vez. Entonces, se van poniendo en cola. Entonces, el comando que aquí os quiero mostrar es este último, que es borrar. ¿Borrar qué es lo que hace? Pues elimina las tareas que estén en cola. Sin contar la que se está ejecutando. Si es que se está ejecutando, ya una de nuestras tareas. Como veis, si le doy ahora otra vez a borrar, pues me dice que no tenía tareas pendientes. Es decir, básicamente me ha eliminado la última tarea que había puesto. Es decir, esto de aquí. Y esto, como no, pues es algo que os mostraré también cómo se hace a lo largo del curso. Y esto es todo lo que hace este bot de momento. Aunque de vez en cuando, cada vez que aparece alguna cosa nueva, como por ejemplo recientemente lo de Fake You, pues voy implementando cosas nuevas al bot. Así que, si queréis, le echáis un ojo de vez en cuando y así veis si hay cosas nuevas. Y tienes que perdonar que llevé tanto tiempo sin subir vídeo. De hecho, creo que hace como cuatro meses que he subido el último vídeo. Y es que entre las vacaciones de verano y que me he mudado de piso, pues como veis, este no es el setup a lo que os tengo acostumbrado. Aunque nunca he tenido un setup muy... Muy mucha cosa. Pero bueno, por lo menos tenía las letritas, ¿verdad? Por ahí. Y dicho esto, que no le importa a nadie, pues espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dale like. ¡Vamos, chavalas! ¡Vamos, chavalas!